así de fácil ¿Qué tal? Saludos, soy Outsider aquí comentando este nuevo juego para el canal así que se trata de, a ver de policía y ladrones, ¡ay! 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 ¡ay uno! ¡eso! ¡excelente! ¡ay otro! muy bien, doble baja, muy bien no está nada mal bueno, lo que estaba diciendo es que este juego me lo habían pasado unos suscriptores por mis redes sociales para que yo lo jugara pero yo ya lo había jugado antes, así que yo pensé y dije, mmm, sí debería jugarlo de nuevo porque me gustaba muchísimo este juego bueno, la partida duró menos que un pedo vamos a empezar otra ya vamos a ir por acá mmm ¡ay, hay uno! ¡sí! ¡eso! ¡mátalo! ¡mátalo! ¡bien! cargamos y bajamos ¡mueran todos! ¡ay, hay uno! ¡ay! ¡ay! me dejó con 44 de vida muérete muérete eso muy bien excelente amigo atrás tuyo amigo como no te das cuenta bien estaba volado parece porque no se dio nada de cuenta vamos a ver si viene uno por ahí tengo poca munición así que voy a cambiar el arma ahí, excelente muy bien vamos a cargarla mmm no viene nadie muéranse malditos muéranse vamos a ver si viene uno por ahí hola hola amigo ¿cómo estás? yo bien ¿y tú? se mataron ¡yo vengo a tu muerte! eso así se hace vamos a cargar y viene uno por ahí y mi amigo lo mató muy bien excelente vamos ganando la partida 8 de 2 estamos bien vamos a irnos por acá no hay nada ya vamos a ver por el otro lado ¡uy! ahí hay uno ahí hay uno matémoslo muérete lo maté no me mató él demonios pero que no se te escape compa que no se te escape escucha ya empezamos ahí ¿de dónde ¿de dónde salió ese? ¡ay cuidado! uno ¿me trató de matar con un cuchillo? ¿pero qué onda? wow estos juegos de de guerra siempre me me hacen que ¡uy! cuidado mátalo tú amigo tú tienes mejor vista yo mientras cargo mejor te sigo ¿y si me voy por este lado? a ver ¡ahí hay uno! abajo mátalo ¡uy! hay caleta hay dos hay dos me están disparando abajo ¡ay ay! mátalo ese pero ¿cómo no? ¿pero cómo no me matan? a ver mata ese no puedo creerlo soy invencible sí bueno casi creo que vi uno para allá vamos a ver por acá ¿ya? ¡uy! ¿para dónde estabas apuntando amigo? ¿pero para dónde? si yo no estaba ahí vamos a escondernos porque capaz que miren el mapa está lleno de rojito ¡uy! tenemos que correr ¡vamos! ya aquí para hacia dónde veamos si viene alguien vamos por aquí ¡uy! estoy viendo el mapa y están muriendo mis compañeros ya así que vamos a ir por acá vamos a saltar por aquí eso ¡uy! pensé que me estaban disparando bueno ahí hay alguien matémoslo eso excelente ¡ay! mataron así y el jugador me queda viendo obviamente y no hace nada bueno empecemos por aquí ya vamos a saltar mira un compañero está arriba del agotero me voy a meter cuando a ver voy a ser valiente y voy a salir yo primero yo voy primero yo saco la cara por mis compañeros hay uno por ahí no a ver matémoslo eso matalo matalo ya un compañero ya se metió por ahí y ya lo mató así que vamos a ir por acá me están disparando hay uno por ahí tengo 22 de vida ¡no! era imposible era imposible ya vamos a irnos por acá pero la partida la vamos ganando eso es bueno quedan 3 minutos así que estamos muy bien 52 22 vamos lo maté creo que lo maté no sé mejor me voy a esconder los noobs que somos así que estamos muy bien aquí muy bien vamos a entrar por el medio porque se encuentran todos en la parte derecha así que los vamos a sorprender por acá pero primero vamos a ver si no nos sigue nadie así que matámonos lo normal es golpearlo a ellos o sea reventarle la vida a ellos yo sé que están por aquí van a venir por acá así que los sorprendemos no demonios será para la próxima outsider será para la próxima ya vamos a ir con cuchillo porque con cuchillo es más rápido así que vamos por acá voy a hacer que no me vio y lo sorprendemos y me mató el sinvergüenza me mató así de fácil y mató un compañero mío y avanzamos ya vamos a ir por acá ahora ando con la mea pera o sea miedo que no me a ver por aquí tengo un compañero así que no tengo miedo ya no quiero que me maten de nuevo porque sería fome pues mira vamos ganando 61-32 así que llevamos casi la mitad y vamos bien entonces no quiero perder así que vámonos eso excelente traccioné más rápido que él y no tengo idea como hay uno allá ay mataron excelente excelente así que vamos a irnos por acá no hay nada ni si nos escondemos aquí apareció uno aquí ay apadreció otro no no te creo no es normal que te salga uno así oh ya no importa pero ¿qué le pasa a este hombre? por dios amigo ¿cómo moriste? me doy pena ahí hay uno por allá matémoslo tratemos de matarlo no pero en serio no es normal lo que pasó recién o sea ¿quién está caminando por ahí y después nace un mono y después lo mata porque si nunca aparece mira hay otro mátalo eso por matar a mi compañero mira nació otro acá matémoslo hay uno por ahí hay uno por ahí si se está por ahí ay ¿qué onda? bueno voy a aprovechar de matarlo no sé qué onda creo que el juego está mal optimizado no sé pero no es normal que te salgan me morí pero no es normal que te salgan los jugadores de espalda o sea a mí no me gusta o sea no sé si está bien o está mal pero no creo que sea normal bueno muchas gracias por quedarte al final del vídeo tengo ganas de jugar un juego en realidad virtual y si quieren hágamelo saber en los comentarios bueno y sin nada más que decir ha comentado y ha jugado Outsiders si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo adiós mua tú te mueres maldito no